Dice la fracción del PRI que aumentaron el Fondem del 50 al 75%, les faltó decir, se quedaron cortos, yo creo que lo aumentaron al 100% el robo, porque los damnificados no han visto nada. Hoy a esta hora se está realizando una manifestación aquí en el Distrito Federal de damnificados que no han recibido ningún apoyo. La gente en mi Distrito 4, Iztapalapa, sigue en la colonia El Molino, por citar un ejemplo, sigue viviendo en la calle, con tiendas de campaña en condiciones verdaderamente inhumanas. Pero no solo es ahí, es en todos los estados afectados por el sismo. Es inaceptable que vengan aquí a la tribuna a decirnos que estuvieron a la altura. El único que estuvo a la altura del sismo fue el pueblo de México, que salió heroicamente a rescatar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que se jugó la vida, que dio dinero, que se robaron. Que a esta hora no han dado la explicación de dónde están los fondos, no solo del pueblo de México, sino de pueblos de otras naciones del mundo, que apoyaron y a la fecha no han dado cuentas de nada. Bueno, llegaron a tal nivel de desvergüenza que hasta las despensas que envió la gente se llevaron y las usaron en la campaña. Y como la gente sabía que era del pueblo, por eso les fue como les fue en el resultado electoral del pasado primero de julio. Y no se han conformado con eso. Fueron tan canallas que usando el órgano electoral acusaron a los compañeros de Morena, que fue el único, los únicos políticos y políticas del país que dieron apoyo directo a los damnificados. Esa es la verdad. Los acusaron de que habían usado fraudulentamente el fideicomiso. Afortunadamente el tribunal les corrigió la plana y hoy les digo a los compañeros y compañeras diputadas que se llenan la boca de hablar de solidaridad, que se sumen a este fondo, que apoyen a los damnificados, que le entren con sus 45 mil pesos para que le llegue a la gente algo, mientras logramos que el nuevo gobierno, que empezará el primero de diciembre, pues le dé respuesta final a los damnificados. Porque está claro que este gobierno ya no lo hizo, nos tocará a nosotros responder y le vamos a cumplir a la gente. Esta soberanía tendrá que tomar la determinación del presupuesto suficiente para que nadie carezca de techo y reciba el apoyo y la solidaridad necesarias. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias.